A sacar la pelota, Leandro Caruso marcado por Mora, no por Lanzini, saca Caruso para arriba, buscando de cabeza bien Bottinelli, roba la pelota, la recupera Levesma a campo de River, entregó para Somoza, otra vez con Pablo, y ahí va para Sosa, Sosa toca atrás para Somoza, un corner terminó la mitad de la cancha de Boca, va tomando Paredes, Paredes para Levesma, la quina larga Arbiti, no lo vieron, va buscando la pelota Martínez, Martínez va, el diagonal para Silva Militar, está el gol de Boca, ahí está Silva, ha cruzado, ¡Gol! 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 ¡Tabó Carvita, la Esa! A la carrera entrando por el segundo palo, Silva, le dieron una administración perfecta, Santiago Silva, entrando al área por la derecha, Le pegó al arco muy mal a la pelota porque no tiró centro ni busca pie Le pegó al arco Silva muy mal pifiado Le terminó saliendo un centro La pelota entró a la niachica y de arremetida Entró Arbiti contra González Pires y le ganó tocando la pelota dentro del arco Con Baromero se ha vencido Y a los 5 minutos de comenzado el partido empieza a ganar Boca Empezó con otra cara Apretando arriba Queriendo ser dueño del partido Habilitación para Silva, mal remate pero terminó siendo centro Busca pie y gol de Arbiti a la pasada Boca 1, River 0 Arbiti lo hizo en el comienzo del partido Y fue Martínez tan preciso como Silva impreciso El pase del burrito, el fortunio para Boca Porque Silva remató, hubo que empujarla por parte de Arbiti Lo mal que le pegó Silva Saca la pelota Clemente contra el área La pelota para Silva lo pasa Pilota de Baromero Sale por un costado en el área Se queda con la pelota Baromero Mora la perdió con Lede Y ya lo tenía encerrado Sosa Bien Boca en eso La busca Silva de cabeza Devuelve González Pires afuera Chocaron feo los dos El árbitro dice que hay falta de Silva Tiro libre para River en el medio Lo hizo Botti Botti para Rojas Rojas en la pausa Lede hasta ahora Buen partido La manda afuera Lateral de River en campo de Boca Play Design Remeras deportivas que expresan tu pasión por el fútbol PlayDesign.com.ar Saca Sirigliano Cambio de frente Pilota para Sánchez Campo de Boca Lo hace retroceder Tomando la pilota al medio Para Acevedo Acevedo levanta la cabeza Va en diagonal Se viene contra la Adia La pilota la va tomando para Lanzini Lanzini va Lanzini por adentro Otra vez para afuera Jugando la pilota La va entregando para Sánchez Sánchez para adentro Vuelve Trastavilla Sigue Sánchez Le quedó para la zurda ¿Qué hace Sánchez? Va por toda la cancha La horizontal La mete en cortada Gana Ledesma Pelea roja Está el empate El centro de atrás Y está Mora Gol 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 Derribar Verdugo Yo Verdugo Él Mora lo hizo Empujando la pelota Era una jugada rara Llamativa Del uruguayo Sánchez Que fue trastavillando Con la pelota De derecha al medio Cruzando el horizontal Ahí a Boca Le agarró un bache Estaban todos atrás Mirando Y los de adelante No bajaban Y seguía Tocando la pelota La metió en cortada Magníficamente Para Rojas Cerró mal Ledesma Por primera vez Tirándose al piso En el área Le quedó la pelota Ariel Rojas Centro atrás Muy bueno Y llegó para empujar La penas abajo Tranquilo Mora El verdugo De Boca Mora Convierte el empate Era todo de Boca Jugaba mejor Merecía el segundo Lo había tenido Hermiti Pero así son las cosas Empata el partido Mora A los 27 minutos De primer tiempo River 1 Boca 1 Mora lo hizo Rodrigo Mora Y tenía que ser Por una fatalidad Lo de Boca Era tan bueno Que hasta un error propio Un mal cierre Del Ledesma Lo aventurado De Sánchez Y ese pase Para que Moda Quede solo Ponga River 1 a 1 En este partido Pero por una fatalidad Ataca River Trezeguet La mete a la puerta Del área La quiere Lanzini Lanzini para Trezeguet No se la da Perdió Después Lanzini De espalda Sale jugando Hermes Pero mal Recupera Mora La media luna Ahora el que no reacciona Es Boca Ya la tiene River Hace rato La pelota de Roja Va Amanga El pelotazo Banjioni No se lo tira Insiste Juega El pelotazo Otra vez Entregó Para Banjioni Va a colocar El centra Insiste Banjioni Y atrás tocó El balón Para Roja Está en offside Trezeguet Para mí Viene el centro Y está Tapó el arquero Trezeguet ¡Gol! 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 ¡Derriba! Trezeguet Lo hizo Me pareció Que del centro Está Bramsay En línea Dejó seguir Tapó el Ioni Lo tocó cortito Hace adentro De la área chica Trezeguet Abajo Mancita Boca está quedado Justito le dije River está mejor Que Boca Le había robado La pelota Estoy en un ángulo Que no puedo Pero me dio la sensación Que en el centro Parecía algo adelantado Trezeguet Cuando la cabecía Y después el rebote Para que sea gol Abajo Contra la salida De Orión River da vuelta Al partido En lo que era chato En lo que era malo River empezaba A tomar la pelota Y que Ramón Ha sido más osado Que Nianche En los cambios Y pudo armar El equipo mejor Señoras y señores Apareció otro centro Más Como en el partido De Mar del Plata River tira centro Por la izquierda Le sienta bien Le sienta bien ese lado Y ahora es contraboca Señoras y señores Otra vez contraboca Centro de ese lado Para que aquel día En Mar del Plata Fuera Mura Para que hoy sea Trezeguet River da vuelta Al partido River dos Boca uno Trezeguet Lo hizo A los 33 minutos Del segundo tiempo Fue demasiado fina Pero fue de Trezeguet Quien En el primer cabezazo Ya había fallado El rebote Lo favoreció demasiado Para poner el partido Dos a uno En el fragmentito De River En ese momentito De River Del soporífero Segundo tiempo Encuentra Esta parte del triunfo Y justamente por Trezeguet Que tampoco había dado Que mostró la televisión Está en la misma línea Mariano El tiro libre De Paul Fernández Va boca Va Centro al área Bombeado para Caruso La baja Franco Sosa Media vuelta Le queda Caruso Taco Ahí está Riva A ir Rebota Nadalberto Román Ganó River Ganó River Señoras y señores Adalberto Román Contuvo la última River Vuelve a ganarle A Boca Señoras y señores River dos Boca uno Mal partido De Boca En el segundo tiempo River River no levantó Mucho vuelo Pero lo poco Del segundo Lo hizo ser Más que Boca Señoras y señores Boca No pudo Otra vez Con River Como en Mar del Plata River dos Segundo gol De Treseguet Boca uno Y una decepción Parece Boca Allí juntándose En el círculo central Juan Pablo Lo de Boca Ha sido quedar en deuda Lo de Boca Fue un pobrísimo Segundo tiempo Con individualidades Totalmente en baja River Tampoco con demasiada jerarquía Termina consiguiendo La diferencia En el resultado Y llega con un ánimo distinto Al arranque del campeonato Tampoco con un ánimo distinto Tampoco con un ánimo distinto Tampoco con un ánimo distinto ¡Gracias!